Aries, en esta semana es muy importante que empieces a trabajar el desapego principalmente en las cuestiones materiales, principalmente aquellos apegos que tienes con objetos, situaciones que no has dejado atrás y que es importante porque no te han dejado avanzar. Debes de deshacerte de todo aquello que te perturba o que no te trae paz para que puedas darle entrada y cabida a un nuevo orden en tu vida, en todos los aspectos. También esta semana vas a recibir noticias de aspectos legales. Si es que estás planteando alguna situación legal, alguna demanda, va a haber noticias que pueden ser muy favorables para ti. En el amor las cosas van a estar un poco reñidas en esta semana, así que trata de mantener la calma, de no tomar cosas tan en serio ni tan a pecho y de no dejarte llevar por los chismes. Tauro, es importante soñar y dejarnos llevar por los sueños, pero a veces te planteas proyectos casi imposibles. Y recuerda que siempre debes empezar de lo menos a lo más, de lo menor a lo mayor. Entonces empieza ahora en adelante a replantear tus proyectos y tus objetivos para que estos se vuelvan más alcanzables para ti. Esta semana recibirás buenas noticias en el trabajo. Un cambio importante estás a punto de recibir a nivel laboral. Así que vienen situaciones nuevas para ti. También en la pareja. Nueva comunicación si es que habían tenido conflictos en este sentido. Géminis, en esta semana es muy importante que te empieces a retirar de todo ambiente hostil, de todo conflicto que exista alrededor de ti. ¿Por qué? Puedes salir embarrado o te podrían involucrar en problemas que ni tuyo son. Entonces empieza a alejarte de las personas conflictivas también. En esta semana viene una etapa cálida para ti, pero debes de aprender a disfrutar por ti solo y a convivir contigo mismo. Después de este gran camino vienen las recompensas y en esto viene acompañado con una pareja para aquellos que no tienen una relación de pareja. Vienen acompañadas de amor. Cáncer. Ya ha llegado el momento de decidir lo que necesitas y lo que no necesitas. Y en este caso tiene mucho que ver con una cuestión sentimental que no te ha dejado dormir últimamente. Una persona que a lo mejor te atormenta, te trae de cabeza y que no te da tranquilidad. Debes de recordar siempre, aquello que no te trae serenidad y calma no merece estar en tu vida. Así que dale la vuelta a la página para que puedas continuar y más adelante se ve el encuentro de una situación estable. Un camino pleno donde vas a encontrar tranquilidad y armonía. Si la familia está contigo, aprovéchala y disfrútala. Convive. Genera nuevas formas de comunicación con todos los que te rodean. Leo. Hay un desgaste que has tenido desde hace tiempo y este desgaste tiene mucho que ver en cuanto a tus emociones y también en cuanto a los problemas que ha habido en casa últimamente. Pero no es momento de darles la espalda, sino al contrario de ponerles solución y fin. Trata de hacer frente a las cosas aunque no te gusten, pues solo así frenarás aquel conflicto que tanto está avanzando. Si es una persona a la que tienes que encarar o enfrentar, hazlo y de esa manera vas a lograr vencer tus miedos y principalmente los obstáculos que no te han dejado avanzar. Los vas a derribar. Virgo. Se acerca a una etapa de más tranquilidad y sobre todo de más entrada de dinero. El dinero va a empezar a llegar poco a poco a tus manos aumentando y esto va a ayudar a que mejoren muchas cosas en casa. Sin embargo, es importante que no materialicen todo lo que está alrededor. Es importante que aprendan a disfrutar las delicias de la vida y la compañía de cada uno de los que corresponden a la casa. No se vuelvan materialistas porque recuerda que esto puede volverte frío. Trabaja más el sentimiento y la comunicación principalmente con tus hijos en caso de tenerlos. En caso de no, con la pareja y con los familiares más cercanos. Libra. En esta semana debes de cuidarte mucho de las traiciones, pues hay personas que te están rodeando y que no tienen buenas intenciones hacia ti. Debes de cuidarte principalmente de aquellas personas en las que tanto estabas confiándole tus secretos y tus intimidades. Lamentablemente te podrías llevar una mala sorpresa, una noticia lamentable. Pero también dentro de todo esto después viene una entrada de trabajo importante. Así que hay que concentrarnos a lo que viene, a ese trabajo próspero y dedícate un poco más a ti y únicamente a ti. Y ahora en adelante no le tengas confianza a cualquier persona. Sé más discreto a la hora de hacer comentarios de tu vida. Escorpio. Se ven buenos y grandes caminos para ti en el mundo laboral. Grandes batallas, pero grandes logros. Recuerda, no todo lo bueno es sencillo de conquistar. A veces hay que esforzarse un poco y créeme, vas por muy buen camino. Sigue con esa perseverancia y con esa fe en ti mismo. Lo vas a alcanzar y estás a punto de lograrlo. Tan así que vienen grandes respuestas en el mundo laboral para ti dentro de esta semana. El mundo lo vas a lograr. También para ti en esta semana te indica que se van a estabilizar aquellos conflictos de pareja que habías estado teniendo desde hace aproximadamente unas dos semanas atrás. Sagitario. El trabajo empieza a llegar a ti en grandes torrentes. Así que esta semana, si estás en la búsqueda, debes de aprovechar las propuestas que te van a ofrecer, pues de estas van a ser saltos muy grandes y muy importantes para tu crecimiento personal y profesional. También en el área sentimientos, todo va a ir fluyendo tan así que se ven nuevas propuestas amorosas. En esta semana tu salud se va a ver mejorada por mucho, pero es conveniente que sigas las indicaciones médicas en caso de haber padecido de algo anteriormente. Capricornio. En esta semana tal vez debes de tener cuidado de no enredarte en chismes, pues estos te podrían traer consecuencias laborales y también sentimentales. En esta semana tú trata de mantenerte al margen acerca de el entorno, pues las personas sin pensarlo van a intentar embarrarte. Así que ten cuidado en esos aspectos. Hay oportunidades que tú mismo estás dejando atrás, estás dejando perder. Y muchas veces esto lo estás haciendo por no ver al frente. Estás dedicándote a otras cosas que no son necesarias en tu camino. Esta semana para ti vienen cambios buenos, pero hazles frente, abre más los ojos, pues pronto vienen buenas respuestas para ti en ti en el mundo laboral. Únicamente como recomendación, abre los ojos, atrévete y aviéntate a esas nuevas vivencias que vienen para ti. Acuario, esta semana para ti es una semana de cambios fuertes y muchas veces los cambios fuertes no nos gustan, no nos agradan, pero es conveniente que te adaptes y que no vayas en contra de la corriente. Déjate fluir, deja que caminen las cosas. Es más, es conveniente que dejes que todo siga su cauce. A veces cuando nosotros interferimos las cosas se vuelven caos. Entonces es mejor que dejes que todo fluya para que todo se acomode en el lugar que debe de estar. Buenas noticias para ti en el aspecto familiar y de amistades, pues buenas noticias vienen referentes a trabajo, a salud y también a nuevas oportunidades de negocios importantes que te van a dejar crecimiento personal, espiritual, económico. Pisis, es momento que pierdas miedo al me aviento y si no me va bien y si no funciona y si no sirve. Ya es momento de que empieces a experimentar esas oportunidades de dinero y económica. Si quieres hacer un negocio, es conveniente que lo lleves a cabo. Solo así vas a saber cómo te va a ir y créeme, la suerte ya la traes, está a tu favor desde estos momentos. Así que aprovechala y úsala para que puedas progresar económicamente y pues sobre todo trabajar en todo aquello que siempre, siempre has anhelado. En el aspecto sentimental, esta semana sale un poco tediosa en el sentido de que si tienes discusiones en pareja, es conveniente que no las hagas más grande. Deja pasar un poquito el conflicto y después platícalo o coméntalo en pareja.